ANX, el orfanato Danza Kuduro Luchando El Rey La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Se llama Arenda Lo que me va a danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy ¿Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tus venas? Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema Por dentro y lento Te convierte en tierra Pon la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Cintura sola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!